Desde un cementerio en Tailandia hasta fotos de terror, taos en cámara. Equipo de investigación paranormal Gang Wapi, que se traduce como pandilla con miedo a los fantasmas, una noche salieron a explorar un escalofriante cementerio ubicado en Tailandia. El suelo del cementerio alberga más de 200 cuerpos, que hasta el día de hoy no han sido identificados o reclamados, ni por familiares o amigos. Nadie sabe quiénes son esas almas abandonadas y descansan en tumbas provisionales que no tienen nombre. Los investigadores de lo paranormal no explican por qué hay tantas personas anónimas enterradas en ese cementerio, pero uno tan solo se puede imaginar ese innúmero de espíritus inquietos que podrían estar atormentando esas tumbas. Uno de los investigadores del equipo Gang Wapi decide llevar el asunto a otro nivel acostándose en una de las tumbas del cementerio, por sí solo y en plena noche. Las cosas no salieron del todo bien. Una cámara estática graba toda la acción, mientras que el experimento toma un giro inesperado. El investigador de Gang Wapi se queda acostado dentro de la tumba por 20 minutos, antes de que algo violentamente le jala la camiseta hacia arriba. Aterrorizado, salta de la tumba y corre a sus amigos. Mientras les explica lo que acaba de pasar, algo fuertemente lo jala hacia atrás y cae golpeándose contra el piso. En ese momento, al equipo le valió triple tripa a su exploración y salieron corriendo. ¿Será este encuentro real o será tan solo una broma? Tú decides. Tos extrañas. Un usuario de Reddit llamado Poe un día publicó la imagen que pronto voy a mostrar. Dijo que su vecino tomó la foto el verano pasado, mientras sus hijos estaban jugando en el patio. El vecino dudó antes de enseñarle la foto a Poe, ya que lo que captó junto a sus hijos en la foto es bastante desconcertante. Esto fue lo que captó. Los niños juran no haber visto nada esa noche. Poe cuenta que todos en su familia están aterrados por esa foto. Piensan que el cementerio que queda tan solo unas cuadras de su casa tiene algo que ver con esa aparición. Además, no es de la primera vez que vecinos de la zona cuentan haber visto cosas sobrenaturales. ¿Tú qué crees que sea? ¿Real o falsa? Una mujer que se hace llamar Crazy Carla me envió la siguiente imagen y escribió. Esta fotografía fue tomada hace muchos años por los padres del niño que aparece ahí. No notaron nada en usual acerca de la foto hasta recientemente mientras revisaban el álbum fotográfico de la familia. No hace falta decir que los padres quedaron aterrados después de lo que vieron que había detrás del niño. Lo que aparece ahí es algo que podrías imaginarte durante una parálisis del sueño. No me dieron mucha información acerca de la foto, por lo que quedan más preguntas que respuestas. Lo voy a dejar a tu criterio. Alexander Labusov de Rusia dice que ha estado viviendo en el mismo apartamento hace ya más de tres años, cuando de repente y de manera inexplicable, cosas extrañas paranormales empezaron a suceder en su casa. Sonidos fuertes que lo levantaban a medianoche. Cosas de la casa se movían por sí solas. Y lo más tenebroso, una noche mientras se encontraba en la cama dormido, algo o alguien lo agarró fuertemente la muñeca apretándolo. Se liberó y buscó por todo su cuarto, pero no encontró a nadie. Dice que la actividad paranormal en su casa solo sigue aumentando con el tiempo, hasta que eventualmente decidió mudarse. El último día en casa antes de mudarse, Alex intenta grabar las extrañas ocurrencias paranormales por última vez. Primero se sienta frente a la cámara y explica que ha estado pasando en su apartamento. Mientras habla, escucha algo. Yo ya se sienta frente a la cámara, escucha el свет. Esto no puede ni apagarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo se mueve en el apartamento y Alex piensa que podría ser el gabinete de la cocina. Decide colocar la cámara en su cuarto y se va por dos horas a encontrarse con un amigo. Alex apaga la luz y se va. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando regresa a casa, se va directo a dormir. Después de revisar el video, Alex no está contento con la calidad de papa del video y por eso decide quedarse una noche más. Esta vez deja la cámara grabando con la luz encendida. Al igual que la noche anterior, Alex sale de nuevo mientras que la cámara capta algo aterrador. ¡Gracias! 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 Cuando regresa a casa, Alex queda en shock cuando nota que su cámara estaba en otra posición. Cuando de la nada ocurre esto. ơi! ¡Espero que está aquí! Ahora ter gösta de huevido el día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué demadclass chico disto? Nun, прям todo... ¡H dijiste! ¡Vamos! ¡Fuego decir! ¡Realmente esa Keeping Una Bu Late Buena Esta se llega por sobre la última noche. ¡ voy a salir! ¡B***! ¡B***! ¡Aduous rachis! Esto puede ser... ¡B***! Un par de piernas aparecen justo detrás de Alex en la entrada del cuarto. Las piernas parecen no tener un torso y desaparecen en una fracción de segundo. ¿Será que Alex captó evidencia de lo paranormal en su apartamento? ¿O será tan solo una ilusión? El popular investigador de lo paranormal Alberto del Arco, junto a la medium psíquica Luisa Cárdenas, una noche salieron a investigar una casa de campo en México que dicen está extremadamente embrujada. A pesar de que la casa está vacía, locales cuentan haber visto sombras extrañas en las ventanas. Visitantes de la casa afirman que han visto el espíritu de una niña merodeando por la propiedad. Una niña que trágicamente se ahogó en la piscina de la casa. Apenas el equipo ingresa a la casa, casi inmediatamente ocurre algo inquietante. Ok, subimos. Mira. ¿Qué fue eso Luisa? No sé, creo que lo vimos todos, lo tienen todos en su... Estaba allá güey, salió de allá. Esa sí fue la niña, está como jugando. Salió de aquí güey. Aquí estaba... ¡Ay güey! ¿Oíste? Sí. Yo entendí cómo ven aquí. Yo oí como un balbuceo de una niña, un niño, alguien pequeño. Pero esa bici estaba aquí, salió de aquí claramente, la vimos todos, cómo se movió. Se movió. Una bicicleta pequeña se mueve por sí sola, dejando tensos a los investigadores de lo paranormal. Después se puede escuchar una voz escalofriante, diciendo, ven aquí. A pesar de eso, Alberto y Luisa deciden continuar con su investigación y se dirigen afuera hacia la piscina. Al mismo lugar en el que la pequeña niña se ahogó. La siento aquí, Alberto. Se está oyendo ruidos por allá. Oigo como risa. Ah, yo también con una especie de risa. Huele feo, ¿no? Sí. Ay, 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 ay. Vi correr algo. Ay, 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 ay. Vi correr algo. ¿La tienes? No la tengo, pero sí. ¿No la tendrás, Tony? ¿Crees que en tu cámara la tengan? Vi algo, rápido, rápido, corrió como para allá. A ver, vamos para allá. Ambos escuchan el sonido de una niña riéndose. Y después, Alberto nota una figura semi-transparente corriendo en la oscuridad cerca de la piscina. A medida que suceden las cosas, Alberto parece ponerse cada vez más y más nervioso. Es como si ya se empezaron a alborotar. Hoy. Está llorando. ¿Qué fue eso, güey? Una hoja. ¿Sí? Yo vi algo negro. Vi como algo negro que pasó aquí al lado. Yo vi que algo iba cayendo hacia ti, pero no. Creí que era una hoja. Madre, atrás. Atrás, 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 atrás. Otra vez fue la caballeriza, creo. Uy, qué susto me llueve. Y ahora escuché algo allá. Ah, este, sí. La escalera, sí. Estaba bien puesta la escalera. Ahora, el equipo escucha el sonido de un llanto. Y la ansiedad de Alberto parece llegar a su límite, cuando una pequeña hoja de árbol le da tremendo susto. Después, una escalera cae por sí sola. El grupo se adentra más en el patio de la vieja casa. Y lo que ocurre a continuación es bastante escalofriante. Mira, eso debió de haber sido como... Como un riachuelito que hicieron, ¿verdad? Atrás. Pareciera como alguien dentro, ¿verdad? Sí. Escucha algo allá adentro. Ay, güey. A ver, ve, 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 ve. Sí, vi algo, vi algo, vi algo. Pareciera que alguien se asomó, ¿verdad? Ay, güey. A ver, ve, 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 ve. A ver, corre, 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 corre. Para allá, para allá. Aquí, güey. Aquí se asomó, ¿no? Te lo juro que se me hizo ver una niña que se asomó. Hasta le cansé a ver como cabello. Pues no hay... No hay nada. No hay nada, eh. Yo también la vi claramente. A ver, bueno. Está muy, muy complicado como que el hecho de que nos metemos, no hay nada, ¿no? Por más que quisiéramos. Podría, podría ser su lugar favorito porque mira, hay juguetes como para una niña pequeña. Hay un espé junto. Lo que parece ser la cabeza de una niña aparece dentro de la casa de juguete y rápidamente se mueve de la ventana. El equipo va a investigar, pero no encuentran a nadie ni nada que explique lo que acababan de captar. ¿Será que Alberto captó el espíritu de la fallecida niña dentro y fuera de la casa? ¿Tú qué crees? Grisel Luna ha vuelto con una nueva investigación paranormal, esta vez en una casa abandonada convertida en bodega en Michoacán, México. La casa fue abandonada después de que la dueña, una anciana que vivió toda su vida ahí, falleció hace pocos años. El viejo edificio ahora se ha utilizado como una bodega para granos y trabajadores locales dicen que han visto la aterradora aparición de una mujer deambulando sin sentido por la propiedad. Grisel y su amiga Melissa fueron a investigar la bodega, pero aparte de ciertos sonidos extraños, no experimentan ni captan nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando Grisel publicó el video a YouTube, muchos de sus seguidores notaron algo en su grabación que ella no pudo ver. Ahorita vamos a ingresar ahí dentro para que ustedes puedan ver, pero sí me gustaría pedir la presencia. Es algo que he estado haciendo últimamente, pedir la presencia de este ser, de los seres que ya no están en este mundo, que ya están en el más allá y que de alguna forma... Estoy escuchando ruidos allá adentro, Meli. Estoy escuchando ruidos ahí. A ver si logramos ver algo. Escucho ruido, escucho ruido. ¿Quién anda ahí? No sé. No sé si aquí tengan un gato o un perro, se están escuchando ruidos extraños. Escuche. ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? Ay, no hay nada. Aquí se estaban escuchando los ruidos. Lo viste. Grisel apenas empezaba su investigación, cuando se puede ver una figura oscura caminando dentro de la casa abandonada. Ni Grisel ni su amiga vieron la extraña aparición, pero sí escucharon sonidos que provenían desde adentro. Cuando entraron y revisaron el cuarto, no encontraron a nadie. ¿Habrá captado Grisel a la anciana que embruja la propiedad? Quizás nunca lo sabremos. Quizás nunca lo sabremos. Quizás nunca lo sabremos. Quizás nunca lo sabremos. Quizás nunca lo sabremos.